El meeting together, ahí lo estábamos diciendo en el canal Claudia, esto, que hay un día que las personas que están en la cocina, cuando la cabina, entonces le damos un día para que se compartan con las demás personas. ¿El qué? ¿Compartan con las demás cosas? Sí, para él lo anuncian. No, no, pero que te digo yo. No, como que las personas que están aquí, acá en la cabina, que vienen, sean por tres días, por la semana, o sea, que... Ah, pues yo creo que no. De la vez que eso era, para decir, cómo te han tratado, como... Bueno, como... Un survey, es que lo creo. ¿Sabes lo que yo dije? Ah, que es lo que yo entiendo por eso. Compartiendo, e incluso hay música y todo eso. Bueno, pero que te digo yo. Mira, te dice que los niños, también hay diversión para los niños. Mira, es que tiene aquello. Me estoy viendo el video de esto. ¿De qué? Ella con el cartito de esto. Mira, me quiere sacar. Ay, por fin que te encuentras el cartón mierda ese. Pero a mí me gusta aquí, ¿no? El cartito de esto. Es... Gracias por ver el video.